Atención, vamos a ampliar una información. Ayer un escándalo, un enfrentamiento terrible, una batalla campal. En el medio de la avenida del Libertador, muy cerca de la cancha de River, a metros de la cancha de defensores de Belgrano, en el medio, espectadores, bueno, toda la gente que vive en esos edificios, estamos trabajando en vivo en ese lugar. Detalle color, color digo en cuanto a la información, que tiene que ver con los detenidos. Ya vamos con Paula Wilbergen, son 29, Paula, los detenidos, 27 hombres, 2 mujeres, pero había muchos más hinchas, ¿no? Y micro. Exacto. Buen día. Sí, exactamente. Llama la atención el número, 29 detenidos, la mayoría ya liberados a esta hora. Y este fue el escenario de la batalla campal, cuando se rompió la cápsula de custodia que acompañaba al micro con hinchas de defensores de Belgrano, que estaban llegando aquí a la sede del club, venían de disputar el partido con Platense por la Copa Argentina. Todo comenzó unas cuadras antes, ¿eh? Porque ya en Libertador y La Pampa se cruzaron con hinchas de excursionistas. Allí la policía intervino, pudieron controlar la situación. En Monroe se normalizó bastante, pero claro, cuando llegaron acá y se bajaron los barras que venían en el micro, todo comenzó de nuevo y la verdad que fue una batalla campal. Acá ves, por ejemplo, una garita que quedó derribada. Los limpiadores ya han barrido toda la zona, pero esto era realmente, bueno, había palos, había cosas tiradas, muchas veredas rotas, porque se rompieron, ¿para qué? Para tener objetos para tirarse entre sí. Hubo dos policías que resultaron heridos, afortunadamente no de gravedad, pero sí resultaron con heridas, con contusiones, lo mismo algunos de los hinchas. Y hay que decir que las detenciones se produjeron en su mayoría por lesiones y resistencia a la autoridad. Paula, ¿sabés qué? Vamos a contar un poco la historia. Ayer jugó por Copa Argentina defensores de Belgrano, que es del ascenso, con Platense, de la primera división, jugaron en cancha de Quilmes. En el regreso de los micros, porque ustedes saben que en la Copa Argentina increíblemente, esto lo ha contado Mariano Olivero más de una vez, juegan los dos equipos con hinchas de sus equipos. O sea, tenías parcialidad de Platense y parcialidad de Defensores de Belgrano. Entonces, cuando retornaban por la avenida Libertador, ven unos cuantos hinchas de excursionistas, que está la cancha de excursión pegada a la de Defensores de Belgrano, lo ven cuando venían con los micros y se bajan a pelear. En ese contexto interviene la policía. Empiezan a romper patrulleros y ahí empieza el despliegue de la policía de la ciudad. Los detenidos, ahí me estaban contando, están todos detenidos y van a ser indagados esta mañana. Son 27 hombres, 2 mujeres. Van a ser indagados por daño y resistencia a la autoridad. Van a ver si no tienen antecedentes. Entonces, está tomando una postura distinta la Fiscalía de Eventos Masivos, de la doctora Celcia Ramírez. Está tomando decisiones que quizá antes no se tomaban. A ver, esperemos. Hay antecedentes, no hay antecedentes. ¿Quiénes son cada uno de los involucrados? ¿Qué hicieron? Porque aparte rompieron, no solamente, como está mostrando Paula Wilberger, rompieron todo y el daño después lo pagamos nosotros, los que pagamos los impuestos, sino que además los patrulleros que rompieron, los daños que ocasionaron. O sea, si son violentos, que se la banquen. Si son violentos y son guapos para bajarse de un colectivo a pelear, a pegarle a un vecino, que se la banquen. No pueden salir de la cárcel. Yo sé que las cárceles de la Ciudad de Buenos Aires están colapsadas porque el Servicio de Penitenciario Federal no hace traslados. Pero, bueno, demorarlos en algún lado. Que esperen uno o dos días, porque no puede ser gratis. No les puede salir gratis. Entonces, además de que darle una causa, y que esto sea investigado, que se queden dos o tres días presos y que aprendan un poco lo que es, digamos, hacer las cosas en regla o no hacerlas. Así que, Paula, por ahora, igualmente ya están limpiando o todavía nada. Sí, sí, sí. Se están realizando tareas de limpieza acá porque imaginate que había cascotes y pedazos de vereda en plena calle. Los autos no podían circular con normalidad. Por eso ahora las tareas de remoción de todos esos escombros y tareas de limpieza en el lugar para que la gente pueda caminar sin ningún inconveniente y los autos también puedan circular con normalidad. A ver, lo que se plantea acá también es por qué pasaron frente o muy cerquita, allí en La Pampa y Libertador, de la sede de excursionistas. Claro, claro. Es un archienemigo. Claro. Bueno, ahí empezó todo, Libertador y La Pampa, y después siguió todo acá cuando los hinchas se bajaron del micro. A ver, porque nos están viendo de todo el país y para que tengan un poco el contexto de lo que está contando Paula en cuanto a la geolocalización de las canchas, defensores de Belgrano y excursionistas tienen sus canchas a muy poquitas cuadras. En el medio tenés la cancha de River, ¿no? Que es gigantesca, que todo el mundo la conoce, pero digo, del ascenso, de canchas del ascenso, también muy lindas las dos canchas, ¿eh? La de Defensorio de Belgrano y la de Excursio son canchas preciosas. Y lugares, a ver, la de excursionista está cerquita de los bosques de Palermo. O sea, zonas hermosas, pero claro, como contó Paula, se cruzaron con hinchas, pero venía la barra arriba de los micro y todo terminó mal. 29 detenidos, ¿eh? Siguen detenidos y serán indagados. Paula, ya volvemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.